Con la llegada del calor, la piscina municipal Montesoyo comienza a registrar un uso intensivo de las instalaciones y por ello es fundamental el cumplimiento de la normativa autonómica que garantiza la seguridad de los bañistas y una rápida reacción en caso de emergencia. En la piscina municipal la adaptación a la norma es completa. Tenemos algunas normas, sobre todo para evitar accidentes, como puede ser que prohibimos el que los bañistas se lancen de espalda o dando volteretas y también evitamos cualquier tipo de acción que pueda provocar un accidente tanto para el usuario como para los demás. Luego, por otro lado, si permitimos que los usuarios se lancen de cabeza y para ello, por medida de seguridad, para que los usuarios sepan la profundidad que existe en cada zona, los hemos marcado en todo el perímetro, como podéis observar. Y luego algo muy importante es que antes del baño sugerimos a todos los bañistas que se den una ducha, no solamente por higiene, sino también porque, como bien sabes, si hemos comido antes, podría producirse un corte de digestión. Y entonces, para evitar eso, siempre recomendamos que todos los bañistas, para evitar ese cambio de temperatura brusco, se den una ducha primero. Y sobre todo, muy importante, con el calor que está haciendo y con el calor que va a hacer más adelante, en vista de cómo están los rayos ultravioletas, es muy importante que usemos protección solar, para evitar quemaduras de primer grado o de segundo grado, ese enrojecimiento de piel que a veces los niños llegan a casa, bueno, pues se puede evitar si media hora antes del baño, antes de la piscina, pues utilizamos crema y después del baño también nos la untamos de nuevo. Para garantizar esa seguridad, es necesario que las instalaciones cuenten con una serie de elementos que permitan actuar en caso de emergencia. Aquí contamos con un botiquín, que está, bueno, contiene todo lo que las normativas nos exigen, para poder practicar los primeros auxilios. Y por otro lado, también existe un disfibrilador en el interior, para también en caso de tener que practicar una RCP, una reanimación cardiorespiratoria, pues poder hacerlo, esperemos que no tengamos que disponer de él. Y sobre todo, algo muy importante, siempre esta piscina, esta instalación cuenta con un socorrista durante todo el horario de apertura, para la seguridad, para ver a por la seguridad de todos los usuarios. Los responsables de las Concejalías de Seguridad y Deportes del Consistorio visitaron las instalaciones de la piscina Montesoyo para comprobar el correcto cumplimiento de la normativa. Que cada cosa esté dentro de lo que es el orden de lo que es una piscina municipal, que hay que ver nada más que darse una vuelta por aquí, que toda la instalación cumple con esa normativa, que de alguna manera desde la Junta de Andalucía nos hacen el requerimiento de que cada cosa esté en el momento y que esté adecuada a lo que estamos pidiendo. Lo que pretendemos con esta campaña que se ha puesto en marcha a través de la Junta de Andalucía es informar, educar y sobre todo prevenir, prevenir esos ahogamientos que desgraciadamente verano tras verano estamos acostumbrados a escuchar en las noticias fallecimientos o accidentes en las piscinas públicas. Las instalaciones que se abren al público en esta época son muchos los usuarios que disfrutan de piscinas como la nuestra, de piscinas públicas, de piscinas privadas, de parques acuáticos y hay que tener en cuenta que es un riesgo, se cometen muchas negligencias en el uso de estas instalaciones, hay mucho riesgo en torno al espacio acuático, al medio acuático y que sobre todo los adultos, las personas que estamos a cargo de los más pequeños debemos tener siempre esas medidas de seguridad y tenemos que tener esa precaución a la hora de estar con los menores en el agua.